Lo importante es que hoy en La Plata va a haber un evento que será histórico, por lo menos para los integrantes de La Plata Volley, equipo que formará parte de la Liga Argentina A2, que se formó hace muy poquito tiempo con jugadores nuevos y que hoy a la noche tendrá un bautismo de fuego, ni más ni menos, que frente a Buenos Aires Unidos. El equipo de Waldo Cantor, el equipo de Marcos Milinkovic, estará esta noche a las 21 horas, jugando entonces con La Plata, nosotros tenemos el placer, el gusto de saludar al técnico de Buenos Aires Unidos, a Waldo Cantor, una eminencia del vole. ¿Cómo estás Waldo? Bienvenido a QM Noticias. Hola Andrés, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Bueno, acá muy contentos, hay una gran expectativa por la presencia de ustedes, que además llegan en un gran momento a enfrentarse a este combinado de La Plata. ¿Tenés referencias del equipo? Sí, tengo referencias del equipo, tengo referencias también del proyecto, que es muy interesante, porque tiene que ver con lo deportivo, pero también tiene que ver con que haya una pata destinada al desarrollo, a la capacitación de entrenadores en La Plata, algo parecido a lo que es nuestro proyecto, así en la génesis, en cómo se inició, que tiene que ver con el alto rendimiento, pero también hay una gran dosis de exposición del equipo a nivel de tratar de que más chicos jueguen al volei, de que haya muchas iniciativas en los colegios, en los clubes, y eso es lo que estamos haciendo en Mar del Plata, y escuché que es algo parecido las intenciones que tiene La Plata Volley, entonces bueno, emparentados en esa filosofía, nació este amistoso, como apoyando también esta participación del equipo de La Plata en el próximo torneo de A2, este ascenso que iniciará en, bueno, que ellos ya iniciaron y de hecho ganaron la clasificación, y en enero empieza el torneo propiamente dicho. ¿Sabés, Waldo, que no solamente por la presencia de La Plata, también el surgimiento de Buenos Aires Unidos allí instalado en Mar del Plata, pero como eje, como núcleo de la provincia de Buenos Aires representada en ustedes, se va dando en distintos lugares de la provincia, esto de generar proyectos para activar el crecimiento de los juveniles, en el caso de Bahía Blanca, por ejemplo, la gente de Weber Bahía, Pepe Sánchez encabezando ese proyecto, a nivel futbolístico Juan Sebastián Verón lo está llevando a cabo en Estudiantes, ¿vos ves que va creciendo esta generación de deportistas que de a poquito se van alejando, y que van formando parte de proyectos de crecimiento, ¿vos ves que es un crecimiento importante del deporte en general en la provincia? Me parece muy interesante esto que decís, y me parece interesante cuando nacen este tipo de proyectos, que están vinculados también a lo más importante que tiene el deporte, que es eso, que es la inclusión, que es la posibilidad de que los chicos se acerquen a la actividad deportiva con todo lo bueno que eso significa. Entonces, cuando la mirada tiene que ver con armar proyectos muy interesantes de lo competitivo, pero también con alguna cuestión entre social y lo que tiene que ver con el desarrollo de nuevos talentos y con la captación de nuevos pibes para que esa base se amplíe, o sea, creo que esa es la forma de iniciar proyectos sustentables incluso, que sean equipos que aparezcan, que jueguen muy bien, que ganen campeonatos o no, pero que después desaparezcan. Creo que esta mirada un poquito más amplia y apuntada hacia varios lugares, no solamente a los mejores jugadores comprados de afuera y que representen a esa ciudad con un equipo que por ahí hasta en uno o dos años desaparece, no es la mejor opción, la mejor oferta que se les puede dar en la ciudad. En este caso vos mencionaste varios proyectos que tienen otra filosofía. Waldo, tengo que levantar este pequeño pañuelo que me ha dejado picando por aquí. Me imagino que también debe ser muy importante para ustedes el armado de la construcción, más allá del apoyo provincial, que después te voy a preguntar a ver cómo es la relación esta que tienen ustedes con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, si están cerca, si están lejos. Pero digo, hoy Buenos Aires Unidos se encuentra en una posición de privilegio porque están teniendo una temporada excelente, un cierre de temporada excelente, con un puntaje ideal. ¿Estar por sobre la maquinaria de Bolívar también tiene un sabor extra? No, el sabor extra y la satisfacción tiene que ver con estar pasando un momento de la primavera alucinante porque hemos jugado 10 partidos, hemos ganado los 10, todos con puntaje ideal, 3 puntos en cada partido. O sea, estamos en un muy buen momento que refleja también un trabajo que viene desde la preparación, que es desde agosto, esto no se inició ahora. Estamos muy contentos con esto, pero también sabemos que esto puede ser efímero en corto plazo en cuanto a perder un par de partidos y acomodarse de vuelta, no mirar a los equipos que están arriba. Estamos muy bien posicionados y eso es muy importante en una liga hipercompetitiva donde Bolívar obviamente es el equipo excluyente con las figuras y con el presupuesto que tiene, pero hoy estamos muy bien y de cara al futuro es muy importante mantener esta distancia si es que lo podríamos hacer porque serán mejores los cruces de playoff. Hoy hay equipos muy, muy fuertes que es mejor evitarlos en la fase de cuartos de finales y de semifinales. Entonces, pensando en una eventual llegada nuestra a lo más lejos posible, que es lo que queremos, poder estar en la final, poder regalar el campeonato, tener una muy buena clasificación previa es importante. Pero bueno, es especulación, eso es futurología, porque en realidad faltan todavía mucho, mucho tiempo. En marzo empiezan los playoff, pero realmente lo que está haciendo Buenos Aires y el Unidos hoy es muy, muy importante y se posiciona hoy por encima de todos los equipos. Y además tienen un marco Mirinkovic que lo mantiene en la Formol, es un hombre también nacido en la provincia de Buenos Aires, nacido en San Martín, que nos va a dar el placer de hoy desplegar su volei aquí en el Polideportivo. ¿Cómo lo ves vos? Tiene 40 años, parece que tú eras 25, 24. Marcos es increíble de lo físico. Verlo parece un desafío a la genética, pero verlo jugar más todavía y verlo entrenar más todavía, porque es el tipo que primero llega, que entrena fuerte, que impulsa el entrenamiento, que se va último. O sea, ese es el leitmotiv o el porqué de esta permanencia del alto rendimiento. Es un tipo, es la figura del voleibol todavía, lo ha sido y lo es, y bueno, es un lujo tenerlo nosotros en nuestro equipo y la provincia poder disfrutarlo, porque hemos hecho muchas clínicas y muchas participaciones en varios lugares de la provincia y la gente todavía se vuelve loca con Marcos. Y es un imán, es una referencia inmediata. Waldo, ¿están en contacto ustedes constante con la gente de la gobernación de Daniel Soli? ¿Se comunica con ustedes? ¿Están al tanto de lo que van haciendo? ¿O ya la relación, a partir del nacimiento del club, ya se ha hecho un poquito más distante? Con Daniel Soli hemos tenido contactos, obviamente, del día a día de Daniel como gobernador en una provincia enorme, como Buenos Aires, con preocupaciones mucho más profundas y que, bueno, que seguir al equipo de voleibol, y de todas maneras yo sé que él sabe, conoce, obviamente, porque hay un apoyo muy interesante, muy fuerte de parte de la Secretaría, y hoy justamente estuvimos con Daniel Soli en el Estadio Único. ¿Haciendo la presentación hoy a la mañana, al mediodía? Sí, al mediodía estuvimos con Brueda en la municipalidad y después nos juntamos con Soli también porque estuvo en el Estadio Único haciendo los test de los coches de turismo de PCI 2000 que van a hacer unas pruebas ahí adentro, por lo cual, nada, hemos charlado un rato con él, siempre muy disponible a todo lo que es el deporte en su provincia, y, bueno, así que sí, la verdad es un placer para nosotros formar parte de este proyecto de deporte que tiene la provincia, con Alejandro Rodríguez como Secretario de Deportes de la provincia, está muy cerca nuestro, él sí, que lo vemos y participa a veces, viene a los partidos y demás, así que, nada, respondemos un poco a esa filosofía de la que hablábamos antes, el alto rendimiento no es en sí mismo, sino tiene este condimento de entrelazarse con las bases, con los chicos, con el desarrollo, con la capacitación incluso de los entrenadores y demás. ¡Gualdo! Es un verdadero placer poder charlar contigo, la verdad que el tiempo es corto aquí en el noticiero, estamos hasta las 8 en vivo para toda la provincia de Buenos Aires, será seguramente una grata noticia escucharte para el resto de la provincia, nosotros de aquí, te deseamos lo mejor para esta noche, que sea un lindo espectáculo, y por supuesto ahora ya se les viene Miramar, tienen el Super 4 en el futuro, en la agenda. Sí, viernes y sábado vamos a jugar el Super 4, nosotros desde primero jugamos contra el cuarto, que es Boca, y Bolívar contra UPCN el viernes, y después los dos ganadores, el sábado la final de un Super 4 que va a ser durísimo, que va a ser televisado incluso por 3Sport a las 8 y media, esperemos estar ahí en esa final y, bueno, también poder capitalizar este gran momento que estamos viviendo, pudiendo ganar este torneo de fin de año. ¡Gualdo! Nos ha pasado limpio la actividad en el Estadio Único que se va a venir con el TCN del 2013, nos ha pasado la data y los horarios de los partidos que se vienen para el BAU, como se lo conoce, a Buenos Aires Unidos, así que cuando te canses del volei, te llamamos para que nos des una manito con la prensa también aquí en CUEME, ¿te parece? Corre, te agradezco, les mando un abrazo grande a todos.